¡Buena chiquis! ¿Cómo estáis? Hoy está descansando Andrés Yo ya vine de trabajar, me voy de invitada Pero mira, es muy pobre También soy de la chica, se quedó anoche en casa porque Martina... O sea, yo me iba a trabajar a las 4 Ya era madrugada y Andrés Estaba trabajando, llegaba a las 7 Así que mira Esto del sol Estuve trabajando también con el sol Y colorado como un tomate Así que bueno, se ha quedado mi sogra a dormir en casa Esta caja no me gusta mucho Pero como no encuentro las otras Y vamos a la playa ¿Qué pasa Martín? Vamos a la playa chicos Hermoso Martina recién llegó... Uy perdón ¿Qué te pasó? Que estaba en el burguerquino Estaba mirando para otro lado Había una barandilla Por acá Y yo me golpeé Te hizo daño Ahora tiene que venir papi por ahí Esa niña tiene las mismas chanclas que yo Ah, sí Las dos bots Sí, las otras no? Sí, las otras ¿Dónde está papi? Allá ¿Lo ven? Sí ¡Vole y voló! Sí, ¿lo ves? Está metiendo la bici y el patinete ¿No? Sí Para... Para... Para venir... Venirnos que nos vamos a venir A la sombrita aquí Vamos a tomar matecito O la orillita Mira que lindo que está chiquis Está hermoso En mi hijita sepa Las galletas de arroz A ver si viene algún pajarito Venga ¿Para qué vienen gaviotas? Ahí Acá Marti No viene Estamos tomando matecito Mirá que rico Mirá André Chiqui André se trae la alfombra del coche Es una vergüenza Eres una vergüenza en persona Mami Se trae el... La alfombra del coche Para apoyar el mate Martina dice Papá sos un ridículo ¿No? Me enfoca a mi cuando estoy encima del del hogar Sí, lo que pasa es que da el sol Ah, no llega hasta allá La cámara Lo pones en cámara cerca No llega Se ve borroso El zoom, ¿no? Chiquis Obviamente Una broma No... No es ridículo Andrés Lo hemos dicho de broma Porque después me vais a criticar No, no, no No me estoy burlando de Andrés Nosotros somos así ¿No Andrés? Sí Nosotros... Nos reímos uno del otro Pero en plan de... Cariñoso Somos bromistas Eso... Somos bromistas No digo para que no me digáis después Porque después me vais a dejar los comentarios Que como trato al marido Que no sé qué No, no Nosotros nos amamos Somos así Y a mí no me enfocas nunca Claro que te enfoco Es así Y... Se me está cayendo el... El distinto acá Es de calor Mami ¿Qué? Las conchas Ay... Se me han caído las conchas Espérate que se está cayendo la concha Estoy loco ¿Cómo? ¿De qué te reí? No... ¿Qué dije? Papi ¿Qué? Creo que dije algo que no es... ¿Es tu barquillo? Mira, voy a ponerla acá ¿Por qué te reíste cuando dije eso? ¿Eh? ¿Por qué te reíste cuando dije eso? Que se me cayó la concha ¿Por qué te reíste? ¿Por qué? ¿Cómo que no? Es feo Decir eso Sí, porque dice la palabrota Mami, toma, pues otra Es que en Argentina tienen otros significados, ¿no? Sí Y bueno, pero estamos en España ahora Y lo que seáis argentinos La concha se refiere a una piedrita Sí, a una conchita del mar Un caracol, ¿no? En Argentina se dice caracol, ¿no? Caracol No, caracola, ¿no? Se le dice... No, caracola no, caracol Caracol ¿Qué, mamá? No importa si es hombre o mujer Caracol Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Que bebe esa música ¿Eh? Que esa música es de bebé Sí Se pone a hacer el guapo, mamá Que soy una loca, ¿no? No, no, no No, no, no En plan zombie No Ay, mirá que lindo, tomando unos matecitos Qué tranquilidad Nosotros venimos cuando ya se va la gente Que está más lindo Quiero hizo mucha calor Te hiciste trampa, Martú, doblaste antes, hizo trampa, ay Andrés con la bici de Martina, te gana papá, mirá cómo te hizo papá, te adelantó. Está horrible, ¿no, papi? ¿Estás cansadito? Ya, uy se me cae la cámara. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Papi, ¿has visto con quién duerme todas las noches? Sí. Y contigo también. ¿Qué estás haciendo ahí? Andrés, sácate los jersechines, que tenés el olor a las patas. No, si el olor... ¿Tenés solo la pata? ¿Eh? Un poquito. Tenés el olor a la pata. ¿Qué haces? ¿Te vas a ir a dormir ahí arriba, Andrés? No sé, quiere que me estés un rato. Pero la litera, Andrés, te la vas a cargar. No, no te vas a cargar. Chau, chicas, chico y chica. Chau. Adiós. Chau, Martú. Buenas noches. Chau. Chau. No. Chau. Yo estoy bien con el pelo mojado. Chiqui, la escandalera que tienen, tienen una liada ahí en el cuarto. Hemos llegado a cenar hace media horita de la playa. Ya de noche hemos estado hasta que se ha hecho de noche. Hemos cenado y ahora una duchita. Estábamos viendo una peli. Sully o Sally, no sé dónde se llama Tom Hams. Y ya está, chico. Hirviendo, voy a hacer un tecito. Y nada, chiquis. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta el próximo vlog. Chau. Muchas gracias por seguirnos, chiquis. Chau. 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 Chau.